La ceremonia de toma de protesta a Claudia Sembaum como jefa de gobierno capitalino, se encuentra cerrada la circulación en tramos de las calles de Donceles y Allende, donde se ubica el Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, también está afectada la circulación vehicular en Donceles, de eje central a República de Chile, y en Allende, de República de Cuba hasta Tacuba. Sigue minuto a minuto la toma de posesión de Claudia Sembaum como jefa de gobierno de la CDMS. El Centro de Información Vial de la Corporación Capitalina precisó los puntos de afectación vehicular en el centro histórico, durante el transcurso de la mañana. Congreso de la Ciudad de México Teatro de la Ciudad Zócalo Capitalino Antiguo Palacio del Ayuntamiento Por ello recomendó a los conductores como alternativas de circulación tomar Eje central Lázaro Cárdenas Eje 1 Norte López Rayón José María Isasaga Doctor Río de la Loza Eje 1 Oriente Circunvalación Está previsto que a las 11 de la mañana ahora se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta de Claudia Sembaum, como nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, acto al que asistirá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!